Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos muy bien y que trabajando, por favor, en su amor propio, en su autorrespeto, en aprender a poner límites. Y este tema no solamente es para el ex, también habla de nosotros, de una parte de nuestra vida que probablemente necesita atención. Es como andar con una herida, todo el tiempo con una herida, que de pronto se cierra un poquitito más y no le prestamos atención y hasta nos olvidamos. Y de pronto un día le cae una gotita de limón y nos arde y nos damos cuenta que esa herida está abierta. En mis videos siempre he tratado de hablar de nuestra parte, nuestra responsabilidad en una relación. Cuando nosotros permitimos, no pusimos límites y nos agarramos a esa persona convirtiéndola como en una especie de Superman, Superwoman y creyendo que sin él o sin ella nos vamos a morir de tristeza. Le damos tanto poder que dejamos de vernos y nos convertimos en invisibles. ¿Qué pasa cuando nos encontramos dando y dando? Y en el fondo hay algo que nos queda como a la mitad y no solamente, repito, es en el amor, puede ser con amistades, familiares, el ex, el otro ex, el nuevo ex. Esto se convierte en relaciones que no están balanceadas, donde siempre sentimos que nos quedamos a media, que perdemos, que damos más, que el otro no nos mira, que el otro no nos considera, que incluso es capaz de irse y no ver atrás y abandonarnos. O que, sinceramente, la otra persona tiene otras prioridades. No sirve quedarse ahí para ver si el otro de pronto recapacita y dice, ¡Cáspita! Me estoy dando cuenta que tengo una gran mujer o un gran hombre y es momento de valorarlo porque la programación de la otra persona también existe una distorsión. Por eso te trata así, por eso de repente es cariñoso, de repente es frío. No siempre tiene que ser un narcisista. Hay muchos factores que hacen que las personas ensamblen en una relación que no es sana y puede durar años, años de oscuridad, años de dolor, años de preguntarnos ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me ve? Aquí estamos hablando de que pudiera existir una codependencia en ti, una necesidad imperiosa de que el otro te vea, te valide. Y esto comienza a suceder en varias partes de la vida. No nos damos cuenta que vamos dando, dando, dando y no nos vemos y no nos damos cuenta de nuestro valor, pero no solamente como pareja. Lo que tú haces en la vida, lo que tú haces en tu trabajo, lo que tú eres como amiga, lo que tú eres como hija, lo que tú eres como madre o como padre. Nos borramos del mapa, quizás porque nos borraron cuando éramos niños o en cualquier situación de nuestra vida, o fuimos lastimados, o crecimos de una manera en que siempre estábamos ahí para el otro, pero el otro no estaba para nosotros y comenzamos a resolver la vida apagando fuegos y de la mejor manera que podamos. Yo misma tuve que tener dos millones de suscriptores, dos millones de suscriptores para verme y no me la creía. Tenemos un arreglo con nuestro subconsciente en donde le decimos si aceptamos, si eres buena o bueno, si bajas la cabeza, si dejas que esa persona haga y deshaga, se va a dar cuenta que te ama. Así no nos van a dejar y por eso estás aceptando tantas cosas en esa relación. Y tu cerebro lo único que grita es, no quiero que me deje, no quiero que se vaya, lo necesito, ¿qué hago para que esté conmigo? Y en ese momento, mi amor, es cuando esa programación te hace ponerte de súper tapete, dejar de vivir tu vida, creer que esa persona se llevó tu brazo, tu pierna. Cuando desde el comienzo de la relación ignoramos estos focos rojos, pero cuando esa persona hace algo que te lastima, tú eres tu foco rojo. ¿Por qué yo le perdoné tan rápido esta falta? ¿Por qué yo estoy aceptando que no me llame, que desaparezca el sábado? ¿Por qué le creo? ¿Por qué tengo esta necesidad de castigarme, de sufrir, de no perderlo, aunque sé que esta relación me está lastimando, que ya no puedo más, que ya no puedo respirar? Y es como que estás, mi vida, nadando en una ola, sacando nada más, respirando porque te llegó el mensaje, porque te dijo que te va a ver, que sí va a ir, y de repente otra vez te llega esta ola. Y así estás viviendo tu vida, en ese mar tormentoso que te está quitando las ganas de vivir, porque él no está preparado, no puede, tiene que encontrarse. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a encontrar? ¿Qué pasa ahí? Me he encontrado mucho en mi práctica que varias personas leen cómo recuperar a tu ex, la verdadera cabrón, el poder entre tus piernas, pero no quieren leer por límites y cómo soltar, porque no quieren hacer el trabajo interno. ¿Hasta cuándo no lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo vas a creer, mi vida, que la solución viene afuera? Porque sabes que sí, tu ex puede regresar. Lo vemos mucho durante mis consultas, pero cuando no quieren trabajar en ustedes y nada más quieren la técnica, esa persona o la nueva se vuelven a ir. Porque hay una niña o un niño interior tuyo que está lastimado, que no está enfocándose en sí, que no está enfocándose en su historia, que quiere que alguien venga y le dé esa gratificación inmediata, como toma este chocolate, cómetelo, me hace sentir bien y ya todo pasó. Si queremos que ese músculo se ponga firme, se expanda, tenemos que ir al gimnasio, nos tiene que doler, y tenemos que hacer sacrificios, incluso en nuestra alimentación. El amor es igual. Si queremos a esa persona o a otra persona que sea un amor hermoso, vamos a tener que hacer cambios en nuestras vidas. Dejar de ir a muchos alacranes. Las abuelitas decían, hay que besar muchos sapos para encontrar al príncipe. Y así es. No vamos a salir a la calle, vamos a encontrar de buenas a primeras la persona perfecta. Pero empezamos a mover nuestra energía y a darnos cuenta que merecemos. ¿Por qué quiero a un hombre o a una mujer de esta manera? ¿O por qué quiero que el alacran me trate de esta manera? Porque lo merezco, no porque lo tengo que convencer. Son cosas diferentes. Te lo tienes que creer tú. ¿Por qué quieres que esa persona regrese a ti cambiado? ¿Por qué lo mereces? ¿Por qué? Porque lo mereces. Paren el video, por favor, y todos digan, porque lo merezco. Eso o algo mejor. Si esa persona te lastima, está rascando tu herida y tu niño interior se activa. Entonces, abandono dolor. No quiero que te vayas. Rechazo, sufro. ¿Cómo? ¿Te vas a ir? Relación tóxica. ¿Me suena conocido? Cuando sueltas, pierdes el miedo y te vuelves más valiente. Te vuelves más poderoso. Nadie puede ser feliz en una relación girando alrededor del otro. Porque toda tu vida vas a vivir temiendo que algún día se vaya y te quedes en el aire. Los límites son muy importantes en todo en la vida, incluso los límites que nos ponemos a nosotros mismos. Gracias por estar en mi canal, por sumar fuerzas, por ayudar a los demás contestando sus dudas en mis videos, pero sobre todo por permitirme a mí entrar en sus corazones, acariciarlos, abrazarlos desde la distancia y decirles que los quiero muchísimo. Y estoy muy orgullosa de los cambios que han hecho, de que se han empoderado, que me lo dejan escrito. Y cada vez que me dicen Anastasia, me siento mejor. Me has ayudado muchísimo. Siento que el corazón me baila de alegría. Dios los bendiga siempre en cada paso que dan. Puedo ser bonita y tan bien cruel. Tú dime a qué jugamos, yo juego también.